Un momento muy especial, se trata del homenaje Cita a la trayectoria 2012. Es esta, como decimos, una noche especial y emotiva también, porque quedará en nuestro recuerdo, porque estamos juntos, como decíamos al principio, celebrando y compartiendo historias de esfuerzo y de logros, eso es la vida. Vamos a hacer, como les decíamos, un breve paréntesis en la premiación de innovaciones, para que los organizadores otorguen una distinción a personas únicas, queridas y respetadas por sus cualidades, por su responsabilidad, por su defensa permanente del campo y también por su esfuerzo para salir adelante siempre. La historia de la tecnología la hacen siempre sus hombres, a través de las empresas y las instituciones. Y hay algunos hombres, algunas empresas o algunas instituciones que marcan un hito, una huella indeleble en la saga del desarrollo de la agroindustria. Es esto un espacio de homenaje y celebración dedicado especialmente a ellos. Vamos a compartir la primera de estas distinciones. Luchador incansable de las cuestiones del sector agropecuario, ocupó cargos en distintas entidades públicas, entre los que se destacaron el haber sido director de la Sociedad Rural Argentina y vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, Cartés. Hombre de campo iluminado, el sector lo distinguió merecidamente en su momento otorgándole la medalla de oro del Centro de Ingenieros Agrónomos en 1982 y el premio Conex de Oro al empresario agropecuario en 1988. Nació en Rosario en 1910. Fundó, escuchen esto, una familia de 9 hijos y 41 nietos y falleció en Buenos Aires en 1993 dejando el legado inquebrantable de su compromiso con el campo y su gente. Su carrera en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires se coronó con una calificación promedio de distinguido. La recurrencia de la fiebre astosa en los rodeos argentinos fue una de sus grandes preocupaciones. Fue por eso fundador y primer vicepresidente de FADEFA, Fundación Argentina de Erradicación de la Fiebre Astosa. Institución que puso en marcha planes piloto en Buenos Aires y Entre Ríos abogando por la promulgación de la ley que obligó al Senasa a un control más estricto de la calidad de la vacuna. Argentina tiene hoy el estatus de país libre con vacunación y eso es un orgullo de toda su descendencia. A consecuencia de su esfuerzo y tinacidad, el campo argentino pudo contar con innumerables incorporaciones tecnológicas como las primeras experiencias de inseminación artificial allá por 1934 o la cosecha anticipada de maíz con los primeros ensayos con herbicidas totales de preemergencia. Realmente un adelantado. Gracias a que obligó tenazmente a aplicar las medidas profilácticas más estrictas es que la danesa y ahora su continuadora La Pluma han concurrido ininterrumpidamente a las últimas 71 exposiciones ganaderas de Palermo, un récord inigualable que está marcando a fuego en la esencia de la ganadería criolla. Solicitamos entonces a los representantes del Clan Firpo que se acerquen a recibir el homenaje al querido ingeniero agrónomo Raúl Rula Firpo. Vamos a compartir imágenes de este querido y notable distinguido dirigente de la empresa fue liberado por Rula Firpo, un profesional genetista y productor profundamente convencido de las ventajas de la aplicación de tecnología y que la innovación los situaba en la frontera misma de las ciencias. Las técnicas aplicadas y desarrolladas fueron muy diversas. Cuando en el año 1973, me parece que fue mi segunda presidencia de Angus, el ingeniero Firpo Rula era vicepresidente. Bueno, yo dije, qué suerte, tengo un vicepresidente que sabe mucho y que entonces va a ayudar. Yo iba en un Falcon y él venía en una Ferrari Testarroza, era para ir al lado de Rula, había que hacer todo el esfuerzo posible y siempre estaba marchando adelante. Era una persona fantástica, tenía siempre inquietudes, siempre pensando en el futuro, siempre pensando en mejorar la producción, pero no con un egoísmo para ellos, para el país. Entre los años 40 y 50 empezó con la inseminación artificial, que recién estaba en principio en el país, pero quién empezaba, quién hacía fuerza, quién le daba impulso, Rula. Bueno, después la cosecha anticipada de maíz, que había un problema que con la humedad para cosechar el maíz había que esperar más tiempo, porque yo, bueno, él cosechaba el maíz con 21 grados o no sé cuánto de humedad. Tan fantástico. Ah, en el año 73, en el año 73 fue el primero, o no, el primero, pero uno de los primeros que empezó a investigar y a sembrar este yuyo que nos está matando a todos, que es la soja, que es aún fuerte a glifofato, que ni siquiera la mata a glifofato. Bueno, y como digo, Rula era esto, era siempre estar al tanto de lo que pasaba en el mundo. El emocionado recuerdo, entonces, para el ingeniero Firpo. ¿Me permitís decirlo? Sí, por favor. Muy agradecido. Buenas noches a todos. Un agradecimiento especial a Cita, no solamente por este homenaje que les hacen a papá, sino por la trayectoria que tiene Cita por la innovación tecnológica. Acá estamos sus hijos, Luis María es como si fuera un hijo. Pero además quisiera mencionar que todas estas cosas fueron logradas no solamente por papá, sino empezó mi abuelo, sus hijos, que eran 6, todos trabajaron juntos, todos unidos, así como Cita está tratando de unirnos a todos. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes. Menos mal que nos subieron los 41 nietos, ¿no? ¿Están presentes los nietos? ¿Algunos? Bravo. Aplauso, eh. Honrados del abuelo, eh. Tarjeta Garilla Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garilla. Siempre junto al campo. Gozuz de todos los beneficios. Desde bancogarilla.com.ar Aplauso. BANCOGARILLA.com.ar BANCOGARILLA.com.ar BANCOGARILLA.com.ar